¡Hola pájaros! Mira, quería enseñaros los cuatro cajones nuevos que tengo Cuatro educadoras que me ha hecho un amigo Mira ¿Eh? ¿Qué os parece? Ahí voy a gastar el altavoz Estos cajones están bastante, bastante no, están muy bien Son grandes como yo quería, hechos a medida, con cristal Eh, ya han dejado de aquí fe Y sonorizan muy bien Y ahora luego los buscaremos, sitios, para colocarlos Pues nada Aquí pondremos los futuros campeones Hasta luego, pájaro